Ahora, porque se necesitaba 2.500 millones de dólares más y teníamos que decidir dejar que se pudrieran los equipos ya adquiridos que se convirtieran en chatarra o invertir y terminar esta planta que es muy necesaria porque se trata el combustorio y se convierte en gasolina. Y eso se traduce en más vacancias para Pemex, que es una empresa de la nación, del pueblo, de México. Más utilidad para esa empresa pública que querían desaparecer en los gobiernos anteriores. Acuérdate, amigo, acuérdate. Cada vez que escuches estas idioteses y babosadas de este güey o de cualquier otro presidente que apoye las empresas estatales, que apoye que el gobierno debe de ser empresario, de que apoye que el gobierno debe de tener empresas, de que apoye estas idioteses. Acuérdate, hermano, que no son del pueblo. Nos dicen que son de la nación. Mentiras. No son de la nación ni son del pueblo. Son del gobierno. Y los gobiernos desde 1938 se apoderaron del petróleo y se apoderaron de los recursos. Y muchos intelectuales también nos han dicho que el presupuesto venía de las ganancias del petróleo, de lo que vendían, de lo que vendían del petróleo, de los barriles que sacaban petróleo y lo vendían. Y que de esas ganancias se construyeron puentes, carreteras y todo eso se iba al presupuesto. Sí, pero la mayoría del dinero se lo han robado. Y ustedes piensan que Obrador no se lo está robando. Obrador no se lo está robando todavía aún más, porque tenemos al presidente más corrupto de todos los tiempos. Y por eso es que México está fregado. Por eso tenemos una pobreza extrema. Por eso hay pobreza. Por eso hay pobreza de salarios. Por causa de que el gobierno se metió a empresario. Y desde el 2018 para acá, este güey ha aumentado todavía aún más. Ha llevado a un nivel todavía más alto eso de que el gobierno meta sus narices en la empresa privada. Bueno, le daríamos el beneficio de la duda de que sacaran el petróleo el gobierno y lo vendiera. Pero hasta ahí, pero eso de tener refinerías y eso de tener plantas conquistadoras como esta, eso debería de ser de la iniciativa privada. La razón es porque la iniciativa privada, si pierde la iniciativa privada, pierde la iniciativa privada. Pero si pierde una empresa pública, perdemos todos los mexicanos, porque es dinero del presupuesto, es dinero de nosotros que pagamos con nuestros impuestos para que se apoye la economía. Para que la economía suba y así suban los salarios y así suba el nivel de vida. El presupuesto es para hacer carreteras, para hacer presas, para hacer plantas tratadoras de aguas negras, para hacer diques, para que no se inunden las carreteras. Las ciudades como Tula, que se inundó Tula con aguas negras y se murieron ahí muchos enfermos que estaban en convalescencia en el Seguro Social. Para que no se inunde Tabasco, para que no se inunden las ciudades de Sinaloa, para hacer zanjas, para hacer canales, para que la gente pueda tener la agricultura, para que puedan tener regadíos, siembras de temporal o de regadíos. Para eso es el presupuesto, para impulsar la economía, para arreglar las calles, para arreglar el bacheo, para poner luces. Todo lo que es servicio público es que nos beneficia a todos los mexicanos. Pero este güey está perdiendo miles de millones de pesos que debían de ser usados para eso. ¿Dónde los están metiendo? A Pemex. Porque el gobierno es un idiota, los gobiernos pierden, los gobiernos no saben manejar empresas. Ahí está tirando todo ese dinero en la refinería. No se hicieron los estudios y está tirando el dinero en esa refinería de dos bocas. El tren Maya. El tren Maya, según eso, es un tren turístico que va a traer ganancias. No va a traer ganancias, no va a ser redituable porque no se hicieron los estudios. Si acaso el tren sísmico. Pero el aeropuerto de Santa Lucía es un aeropuerto que se tiró todo ese dinero. 100 mil millones de pesos, más lo que costó cancelar el aeropuerto de Texcoco. Que esa estupidez vino saliendo en 400 mil millones de pesos. Ese es el gobierno que está haciendo estos negocios. Este güey es el presidente más inepto, más idiota para hacer negocios. Y la razón es que nunca tuvo una empresa, nunca trabajó, nunca nada. Pero esto que dice que Pemex es una empresa de los mexicanos, del pueblo y de la nación. Esa es una vil mentira. Es una empresa del gobierno, no de los ciudadanos. Y en nada nos beneficia. Al contrario, nos perjudica. Y esa es la razón por la que México siempre ha estado en la pobreza. Y como dijo don Teofilito, mientras el gobierno tenga empresas, esté manejando empresas, vamos a seguir en la pobreza.